Rama, cuando yo era como... tenía como 15 años, me pasaron las llaves del auto y me dijeron ya tráeme el auto y yo voy así como toda confiada en la cuestión, abro el auto toda la cuestión y confundí los pedales, luego confundí los pedales y en vez de apretar el freno apreté el acelerador así a full y casi termino debajo de una rampa de un camión Oye, Rami, también no me pasó de chico, pero yo trabajaba en una automotora de lujo Voy a decirte la marca, Ferrari, Macerati, aquí en Chile y un día sacando uno de los autos, me eché una llanta seis palos valía la llanta A los diez años, fue el primer correazo que me pusieron chuté la pelota y quebré el parabriso del auto del vecino me fueron a cruzar, yo estaba escondido en el baño los correazos me pusieron Buenas, Rami, me pasó viejo, me compré una camioneta me acuerdo, cero kilómetro llegaba dos días con la camioneta en mi casa y andé en mi casa la entrada de vehículo es con pendiente llegué un día a la tarde, se me dio por un freno más y la camioneta empieza a avanzar botó la reja mía, botó la reja del vecino al frente y yo la cagas, camioneta no mea Rami, ahí tengo otra historia más una vez yo iba manejando en un furcón de la pega yo soy mecánico y lo estaba probando y con el maestro justo vimos adelante una Porsche Cayenne y yo le digo, mire maestro, yo antes trabajaba en esas camionetas son geniales y todo y de repente levanto la cabeza y pum, choqué la Cayenne ahí me tocó responder por el choque del furcón y de la camioneta o de la Cayenne yo no sé si fue cagazo, pero cuando tenía como 13 años yo manejaba con mi mamá porque trabajaba en la feria y manejaba un furgón con un carro de arrastre y yo, puta, seco para manejar la cuestión pero me pararon los pacos y mi mamá leyeron la carta porque no nos quitaron el furcón y el carro así que todavía no acordamos de esa talla yo cuando tenía alrededor de 4 o 5 años agarré el primer auto que teníamos estábamos de vacaciones en el sur y lo eché a andar y estaba en primera así que arrastré con todo el cerco menos mal que era campo así que no cheque con nada pero arrastré con todo el cerco que encontré en mi camino Hola Rama, yo cuando chico estaba en la casa de mi abuelo tenía como 5 o 6 años y estaba jugando con un rosón y le corté la cabeza a un gallo ahí me retararon de una manera y quedé traumado con esos con esos animales hasta el día de hoy Yo una vez, mi mamá me pidió que sacar el auto tenía como 13 años y para sacarlo de la casa había que darse como a la vuelta por dentro y había un pilar y en eso que lo doy vuelta el pilar queda en la parte de atrás del auto y se me olvida cambiar la reversa a primera le meto el acelerador me voy para atrás con el pilar y quedamos con toda la puerta de atrás del auto colgando Tepa, restarte el auto Hola Ramita, ¿cómo estáis guachito? Oye hermano, una de ellas manejando un furbón un Isuzu se llamaba que era como un huevo Ya, ya, sí, sí Puta, camino campo me apegué mucho a la cuneta me di vueltas como 5 vueltas me di en el furbón teniendo 12 añitos se lo habíamos sacado a mi abuelo para ir a comprar una bebida Ramita, yo Moraleja, Moraleja nunca dejan las llaves puestas No Sí Puestas no Cuando ya tienen 15 ni al alcance de los adolescentes No Las llaves se dejan con llaves No Asombrados Ya los caché ya Ramita Yo 15 años Jeep descapotable Mi papá me dice Saca el Jeep Si lo logras sacar de la casa O sea, ya puedes salir en él toda la tarde y en la noche un rato Saco el auto sin ningún problema Estoy dando vueltas en la esquina Me echo marcha atrás Le doy la pasada a otro auto que también sigue echando marcha atrás Nos dimos la pasada al mismo tiempo y chocamos entre el Jeep y nos dejaron salir en el auto hasta como en los 16 Oye, eh Sí, hay papás que No, si maneja Maneja, maneja Maneja Sí, mira, cómo maneja el cabro Para hacerlo bacán al cabro Oye, si es bacán Pues el más bacán del pasaje Ah, del barrio Sí Maneja Maneja Pero Pero el tema es que un auto es delicado porque hay que estar pendiente a muchas señales No tan solo saber conducirlo ni maniobrarlo Claro Es delicado Porque se te cruzan cosas en el camino carretes Se cruzan personas en motos bicicletas etc Por eso hay que hay que saber cómo y cuándo En el campo que va a salir el auto en los cabros Sí Con los espacios más abiertos para que aprendan a manejar bien Sí Para aprender a manejar bien hay que practicar no hay de otra manera ¿Cierto? Buenas, buenas Ramita Oye Yo tenía como 10 años y estábamos en el supermercado ¿Me acuerdo? Y yo le dije a mi papá Papá, yo te he hecho andar el auto Tenía un Volvay en Santam Santamo Santana Adelante había un Lada y estaba enganchado al auto le doy arranque y choqué con el Lada Hay que ponerlo neutro Ramita Yo a los 14 años por hacerme el lindo que dejaron una amiga le saqué el auto a mi hermano escondido pero yo es todo antiguo y choqué goté un poste a la cuadra de la casa esa es mala ¿Cómo estás Ramita? Oye, mira yo hace 4 años aproximado compadre yo acostumbraba a bajarme me estacionaba fuera de mi casa cuando me bajaba llegaba y abría la puerta normal pues la puerta mía la tiraba toda para atrás ¿Cachai? y nunca miraba hacia atrás si venía algo nuevo ¿Cachai? igual era un pasaje pero igual transitaban vehículos y en eso que en una abro la puerta compadre fuerte atrás venía una moto la moto chocó la puerta saltó como 5 metros el tipo se quebró la pierna en 3 partes y más encima el compadre que chocó el auto o la puerta era el más brígido de la población el más brígido